Continuamos en Dinámica, estamos hasta las 20 en vivo y ahora nos está acompañando Gastón Chanampa, que es un conocidísimo de la casa, un amigo, él es de todo, en el universo es todo. ¿Cómo estás Gastón? Bien. Bueno, lo conocimos como maquillador, después como productor. Sigo siendo, sigo. Sigo siendo como productor de algunos eventos, también te vimos en el carnaval, o sea, todo. Ha hecho de todo Gastón y hoy está con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, es la versatilidad del artista. Exacto, muy bien. Bien, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Estamos súper felices con Amigos del Sol, el grupo Artístico y Solidario. Me faltó ese, el grupo Artístico y Solidario. Si bien, como vos decías, he hecho y me dedico a muchas ramas del arte y a muchas actividades, hoy vengo a contarte y a contarles de Amigos del Sol. Muy bien. Este grupo Artístico y Solidario que en su décimo cuarto año, ya hace 14 años. Bien, porque surgió hace mucho, cuando se... La fiesta del Sol, ¿o no? Después de la fiesta del Sol. Por eso el nombre también, Amigos del Sol, en homenaje a la fiesta nacional del Sol, esta fiesta que tanto queremos los sanjuaninos. Decidimos, hace 14 años, trabajar y vivir en solidaridad. Es por eso que tenemos un gran espectáculo que llevamos en gira por todos los departamentos de la provincia. En cada departamento elegimos dos o tres escuelas públicas y se dona todo el dinero recaudado en entradas a esas instituciones. Este domingo próximo arrancamos nuestra gira de este año. Vamos a visitar por primera vez, que nos llena de alegría, el departamento 25 de mayo. Estaremos allí a las 18 horas, el próximo domingo 9 de junio, en el salón del Club Esportivo Santa Rosa. Bien. Ubicado a una cuadra de la Plaza Departamental de 25 de mayo. Y las instituciones beneficiadas son la Escuela Provincia de San Juan, la Escuela Segundino Navarro, el club que nos abre las puertas de su casa, el Club Esportivo Santa Rosa, y la Escuela Municipal de Música. Muy bien. Esas cuatro instituciones ya están vendiendo las entradas en forma anticipada, que sabemos, nos han comentado que van muy bien, gracias a Dios. Ah, buenísimo. Y ellos son los encargados de vender las entradas, recaudar el dinero e invertirlo en la escuela. Bien. Bueno, contanos qué espectáculo van a presentar para esta gala solidaria. Sí, La Fuerza del Sol se llama. Es un espectáculo único porque es una mezcla de distintos géneros. Tiene un poco de musical, un poco de obra teatral, un poquito de circo, y esa mezcla hace un género único. Hemos logrado crear un gran espectáculo súper dinámico, súper entretenido, con canto en vivo, actuación, danza. Una gran producción, un vestuario deslumbrante de Gladys Montilla, Adriana Vega. Tremendas diseñadoras. Tremendo vestuario. La voz increíble de Gisela Aldeco, Claudio Rojas. Ah, bien. Y Silvana Reynoso. Tenemos los peinados de Patricia Ramo y de Silvana. Bueno, el maquillaje de Quien Habla y Melisa Medina. Nada, y una gran producción. Muchísimas personas que trabajan totalmente gratis. Ninguno de los amigos del Sol cobra ni gana ni un peso por todo este trabajo. Por eso es importante permitirme destacar el agradecimiento que tenemos a la Municipalidad del 25 de Mayo y al Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la Provincia, que nos apoyan con la técnica y la logística para poder llegar a estos departamentos con este gran espectáculo. Que no es nada fácil salir del Gran San Juan, ¿no? No es nada fácil. Son meses de ensayo. Estamos ensayando en el Museo Provincial de Bellas Artes, a quien le agradecemos a su director el apoyo. Y son meses de ensayo, son meses de preparación, de producción, de mucha tarea, de mucho trabajo, como te decía Don Orem. Y es un gran esfuerzo, pero somos muy felices por cumplir nuestra tarea. Ahora, este próximo domingo estaremos en 25 de Mayo. El 15 de Septiembre ya tenemos cerrada la fecha para estar en 9 de Julio. El departamento querido 9 de Julio. Es posible que visitemos un departamento del Gran San Juan también. Bien, en el medio, digamos, para que no se enojen. Que todavía no lo tenemos cerrado, sí. Y queremos ir a un departamento querido también del sur de la provincia. Y ya tenemos también fija la fecha para noviembre ir a Valle Fértil. Muy bien. Bueno, ese es el calendario de acá hasta fin de año. Ya tienen todo armado, qué bueno. Sí, trabajamos con mucho tiempo, con mucha anticipación. Y vamos contactándonos con los señores intendentes municipales y las instituciones beneficiadas. Solamente nos falta el departamento de Calingasta. Teléfono para el señor intendente de Calingasta. Es el único departamento de los 19 departamentos de San Juan que nos va a faltar visitar. ¿En estos 14 años? En estos 14 años nunca pudimos llegar hasta Calingasta. Es el único que nos falta, así es que esperamos poder cumplirlo este año a más tarde del año que viene. Bien. Bueno, y contanos cómo fue que se generó Amigos del Sol. Cómo fue la génesis de este grupo que después de tantos años de fiesta, de todo lo que ha pasado en el medio, ¿no? Pandemias, suspensiones y todo, sigue vigente. Sí, en estos 14 años hubieron muchísimas personas y artistas que fueron parte de Amigos del Sol. Y que de verdad nunca dejan de serlo. Y que aportaron su granito de arena, su arte, su esfuerzo, su colaboración, su compromiso. Y a todos ellos, a todos y cada uno de ellos, que en distintos momentos y por distinta cantidad de tiempo estuvieron dentro de Amigos del Sol, para todos ellos el agradecimiento. Fueron momentos compartidos inolvidables y tenemos todos un gran recuerdo y un gran cariño de cada uno de los que han sido parte de Amigos del Sol. Algunos han estado un año, otros dos, otros cinco. Hay algunos que llevan 14 junto conmigo. Pero sin lugar a dudas, siguen estando. En nuestro corazón, como te digo, está el agradecimiento para cada uno de ellos. Y el recuerdo con mucho cariño. Sin lugar a dudas, el trabajo solidario es pesado. Porque, bueno, tienes que tener tu trabajo para poder subsistir. Claro, y coordinar ambos, lo mejor es fácil. Y además, bueno, este trabajo solidario también te consume o te insume muchísimo tiempo, mucho esfuerzo y dinero también. Entonces, a veces ese equilibrio se complica, más obligaciones familiares o demás. Entonces, hace que, bueno, que a veces no puedan seguir, que estén poco tiempo o un año, dos años y dejen de trabajar activamente en el grupo. Pero sin lugar a dudas que seguimos contando con ellos y, como te digo, repito el agradecimiento y el cariño para todos ellos. Bien. Bueno, Gastón, repetimos la invitación entonces para este domingo, 9 de junio. Domingo 9 de junio, 18 horas, en el departamento 25 de mayo. El lugar es el salón del Club Esportivo Santa Rosa, a una cuadra de la Plaza Departamental. 18 horas es la cita, la fuerza del sol es el espectáculo, Amigos del Sol presenta su gran música. Muy bien, están todos invitados, las entradas se venden allí, en 25 de mayo. Ya están en forma anticipada vendiéndose en las instituciones beneficiadas y, si no, ese día en la puerta del salón. Muy bien, todos a colaborar porque además de disfrutar de un gran espectáculo, estamos siendo solidarios con instituciones que de verdad lo necesitan. Es así, estamos muy felices y muy contentos y muy agradecidos. Bueno, buenísimo, éxitos entonces, Gastón. Muchas gracias por la visita.